Señoras y señores, Ladies and gentlemen, Estamos aquí al aire ya de nuevo, Ahí está nuestro patrón que nos puede hablar fuerte, El segundo episodio del capítulo que ayer casi no nos morimos, Y ahí está el salvastrucha que está empezando ya a pintar, Saludos a salvastrucha, así me gusta, no como un monono, Ladies and gentlemen, allá está Julio, Ese es el más valer del todo, Allá está nuestro patrón, Y ahí está, como Javier Lescano, que fuese mi primo, Ahora ya no es más, Y allá están los patrones, Allá está un guirare, un juez, Señoras y señores, en vivo, Ok, aquí está el avión que pasa la pintura, Ahí está, chau.